¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Villa Meloneando, esta bella sección del internet en la cual les traemos a todos ustedes, hasta la comodidad de sus pantallas, las distintas experiencias en los estadios de fútbol. El día de hoy es Monterrey contra Chivas, un partido bastante esperado por mí, ya que pues yo vivo en Guadalajara, entonces tengo muchos amigos con los cuales apostar, burlarme, que se burlen de mí, etc. Así que no queda nada más que agregar, más que vamos a la Cron. Amigos por fin ya estamos llegando al Estadio Akron, ahí está un gran gran estadio, muy bello y en un momento más me reuniré pues con el team de hoy, se los voy a presentar, hoy hay de todo, hay rayados y hay chivas. Voy aquí con mi buen amigo Adán, chiva hermano, mándenle un saludo a Albanas. Gracias Albanas, le mando un saludo. Ya vamos entrando, mucha gente de Monterrey, eso me tiene bastante contento, mucha gente hizo el viaje. 35, 30 camiones, dineros de Monterrey y muchos en avión, aparte obviamente porque en Monterrey hay poder adquisitivo, eso nos queda muy claro, nos queda muy claro. Digo, obviamente hay una mayoría chiva, pero hay mucha gente de Monterrey, vas a ver cabrón, nos vamos a sacar ese 4-2 de la temporada pasada. No, 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 no llores, no llores. ¡Rrayados! ¡Dale, dale, dale, rayados! ¡Dale, dale, dale, rayados! ¡Dale! Ya empezó el partido y pues bueno, esto pinta para hacer un buen partido y un gran ambiente. Ojo, ojo, primera vez que vengo al estadio, wey, y estoy del lado contrario, wey. Siempre me toca estar en la portería detrás de la barra. Barra chivas. Ajá, ajá, detrás de la barra chivas. Y hoy, por acompañar a mi amigo Rappu, nos venimos con la adicción y da la casualidad que el rebaño perdió el volado. Entonces, el segundo tiempo, aquí caen dos putos, aquí caen dos. Esteban, esteban. ¿Cuánto que entres acá? Esteban de... Esteban de Valdívar. Esteban de Valdívar, a la verga, sí. Un, cuatro, dos, tres, uno, y te dejo. ¡Cállate de Valdívar! ¡Cállate de Valdívar! ¡Goooo! ¡Cállate de Valdívar! ¡Cállate de Valdívar! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Venga, perro! ¡Eso, wey! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, wey! ¡Rapidito! ¡Vamos que ni se emocionen, cabrón! ¡Ya, tranquilo! ¡Sí! ¡Aquí está! La cara de la derrota, amigos. ¡Aquí está! ¡Vean nada más! La cara de la derrota. ¡Ah! Una cara más de la derrota aquí. ¡A huevo, cabrón! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pues nada! ¡Así nos gusta que se abran los cabrones! ¡No te se cierren! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Faltan tres más! ¡Tres más! ¡Yo dije 4-1! ¡Ya cayó el primero! ¡Así que, pues mi estimado Pepe! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, por favor! ¡Oye, estudias más cabrón! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué está pasando Pepe? Las chivas no están existiendo. No están existiendo. Mucha dinámica de Monterrey, wey. Los volantes están muy cabrones, Monterrey. Demasiado rápido. Las chivas no están llegando por alguna extraña razón. Nos están haciendo daño con nuestro propio veneno. ¡Ja, ja, ja! La extraña razón significa, wey. ¡Somos superiores, wey! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto! ¡Ay, cabrón! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Árbitro justo! Sí, sí, sí. ¡Cómala! ¡Cómala cabrón! ¡Cómala cabrón! ¡Cómala cabrón! ¡Me babo! ¡Me babo! ¡Pues es una verga, güey! ¡Pues es una verga! 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 ¡Pues es una verga, güey! Amigos, terminé ya el primer tiempo Un gran primer tiempo La verdad ha estado bastante bueno Obviamente, Monterrey proponiendo mucho más Pero por la chiva se la lleva, ¿no? Yo dije que íbamos a caer dos en esta portería y ahí venimos Lo dudo Pero bueno, ustedes saben, amigos que con todo buen medio tiempo viene la mejor sección del internet, la más feliz desde la cual vamos a conocer o en este caso, visitar los baños de los estadios y el día de hoy vamos a visitar los baños favoritos de mi persona, que son los de este estadio Así que... ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! Como siempre, pues en el baño de la chiva siempre hay fila porque, pues, señoritas, ¿no? Amigos, yo me he declarado un gran fan de estos baños por una razón en particular que es que tienen pantallas y que, pues, puedes ir a orinar y mientras el partido puedes seguir viviendo el juego pero, ¿qué creen, amigos? Al parecer se acaban de robar a pantalla, güey ¿Cuál es tu culpa? ¿Qué les puedo decir? Es una privacidad bastante bella en este baño Ahí estuvieron los baños grandes baños aunque, pues, ahora sin pantalla ¿Ustedes ya conocían los baños de aquí? No, no, no ¿Y qué les parecieron? Está chido que no tienes que ver el apoyo a todos Es algo bello, sí Primer minuto, primera de peligro tal vez para los pinches rayados Parece que va a ser la misma tónica Es correcto, es correcto La primera, el segundo tiempo fue para rayados La verdad, no sé por qué no he traído Funes Mori es algo que no me explico pero espero que entre ya Funes Dios ¡Uy! ¡Sí! ¡No mames! ¡Cabrón, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo fallas eso, cabrón? ¡Ay, monito, viejo! ¡Eso! ¡Montes Notana! ¡No mames! ¡Qué madre, cabrones! ¡No mames! Tiro libre para Monterrey Aquí queda el segundo Aquí queda el segundo mi Pepe ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay, güey! ¡Bien, bien, bien! ¡A las manos! ¡A las manos de Gurini! ¡Estuvo bien! ¡Un buen tiro! ¡Vamos, tú hoy haz lo que quieras! Después de ese gol, haz lo que... ¡Se te plazca! Aquí está Ponce, pero el malón que vino para buscar un cabezazo ¡Gol! ¡Arjón! ¡Une eternidad más tarde! ¡Vamos, par! ¡Parp! ¡Aspar! ¡Parp! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Tanquilo! ¡Sc presto! ¡F européen del lugar cabrón! ¡Yeah! ¡Oh ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sí! ¡Órale perro! ¡Órale perro! ¡Listo! ¡Listo! No pasó nada, cabrones! Tranquilos! Tranquilos Siempre había estado a favor del barrio Porque no había jugado a tu contra igual a la verga No, ya a Chivas ya le han quitado Pero no me había tocado estar en el estadio, en el estadio está bien de la verga Bien cabrón Se acabó aquí, se acaba, firmala No mames No mames Chigar a su madre Pizarro Expulsaron a Pizarro No chingues Viste comprado No mames, penal cabrón ¿Como? La pide solito a la Jun stage, sin embargo ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡El juego cabrón! 2-0 por parte La cara de la derrota ¡Dudinho, hijo de puta! ¡Camina, huevón! ¡No vuele! ¿Cómo? ¿Ya se van? ¡Maleducados! ¿Cómo se van? Se van de su casa, cabrón Oye, que maleducados son, ¿eh? ¡Mal vivo! ¡Mal vivo! ¡Mal vivo! ¡Móndele! 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 ¡Má, lá, lá! ¡Cada día te quiero más! ¡Se acabó! ¡Eso, cabrón! ¡Guau! Así debe ser Así debe ser No pasa nada, cabrón Es correcto, así debe ser, hue No importa los colores El fútbol los une, amigos No lo olviden, no olviden eso, hue El fútbol los une No importa los pinches colores El fútbol vale verga Nosotros no somos hermanos, cabrón Ahí está, mira, no más Chico, cabrón Bien ganado, rayados ¡Gran partido, huevo! Todos, amigos, terminó el juego ¡Gran juego! ¡Gran, gran juego! Sí, sí, la verdad es que Muy dinámico, entretenido ¡Divertido, cabrón! ¡Te voy a tomar, huey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Divertido, entretenido, huey! ¡Con un barobero vuelto a un monstruo, huey! ¡Qué pedo con barobero! Pero bueno, fue un gran espectáculo La gente se ha estado portando increíble No importa Recuerden, no importan los pinches colores Nosotros somos hermanos Chico es pasarla bien Fue un gran partido Así que, pues bueno Todos ganamos el día de hoy ¡Divertido, menos a Chivas! ¡Ja, ja, ja! ¡Cierto! Todos ganamos ¡Suscríbanse! No olviden suscribirse Nos vemos muy pronto, amigos Yo soy Pepe Y yo soy Rappu ¡Adiós!